No hacemos caso del coronavirus, no nos creemos ese cuento. Nos recomendaron cerrar, pero como te lo comento, nosotros no podemos tomar esa, porque muchos de los trabajadores estamos al día. Vamos a rescatar al pueblo. No van a hacer nada, las pandemias. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. No. 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 Gracias.